Un saludo a todos los que están viendo este video, el día de hoy voy a presentar un ejercicio propuesto para la materia de microcontroladores en donde se va a tener el manejo tanto de ASS, como de comunicación por UART, tanto de un dispositivo PIC como de un dispositivo AV, entonces el propósito de esto va a ser dado en el video, por mi parte solo voy a explicar la parte del funcionamiento del ATmega32U4, este como tal va a tener que leer el brillo de la pantalla de LCD por la cual va a dar datos el PIC, pero esto no va a ser relevante en este caso, lo único que va a importar es que vamos a tener un potenciómetro el cual va a controlar el brillo de la LCD, entonces lo que va a ser el ATmega va a ser leer el porcentaje de brillo con un ADC y esto lo va a tener que imprimir por comunicación UART en un depurador, también va a recibir información de un potenciómetro externo del PIC que se le va a transmitir por UART y este también va a tener que imprimirla a la par en el depurador, todo esto solo va a tener cambio visualmente cuando cambie tanto por el brillo o la información dada por el potenciómetro externo. Vamos a ver un poquito del código y les voy a explicar más o menos las generalidades de la lógica dada. El código fue hecho en MPLABX y primero que todo les voy a dar una introducción de la librería que usamos para el manejo de UART. Para este microcontrolador el 32U4 se tiene en especial que se van a manejar posiciones de memoria específicas para el manejo de UART. Entonces esto estaba en el datasheet y gracias a esto se puede dar la comunicación. Es diferente que en dispositivos como el 328P que este simplemente con modificar algunos registros y sin darles el valor específico de su memoria se puede realizar la comunicación. Bueno, en esta parte del código en donde manejamos la UART tenemos un cálculo sencillo del VAL RATE, que es la velocidad con la cual se van a transmitir los datos. Este depende tanto de la frecuencia del reloj con la que estemos operando el microcontrolador y esto va a dar un valor que se va a usar después. Tenemos también el inicio de la UART. Aquí es puros registros que se cambiaron a partir de lo dado en el datasheet de este microcontrolador para poder utilizar toda la comunicación UART y poderla dejar activar. Tenemos también funciones para imprimir datos por UART. Primero una función para imprimir un carácter y a partir de esta imprimir una cadena de textos. Y por último tenemos una función para poder leer los datos que le ingresan por el receptor de la transmisión UART. Ahora, en los setups vamos a tener un setup.h y un setup.c. El setup.h es a donde van a ir definiciones y las funciones pero sin el cuerpo de estas, sin la información que van a dar. Entonces, aquí es muy importante que tenemos definido el UART rate. Como ya dije anteriormente, este define la velocidad de transmisión de datos que se va a dar por UART y la frecuencia interna del oscilador que también se necesita. Bueno, vamos al setup.c. En este primero que todo vamos a configurar el oscilador. Este oscilador se configura para funcionar a 8 MB y para poder tener un pre-scaler nulo. O sea, tener un pre-scaler 1 a 1. Tenemos también la configuración de pines. Esto se va a ver mejor en la simulación ya que tenemos 3 pines, 2 configurados como entrada y 1 configurado como salida. ¿Qué quiere decir esto? que vamos a configurar el pin de transmisión de datos como salida, el pin de resección de datos de este mismo controlador como entrada y el pin de brillo como entrada al ADC. Esos son los pines que se produjeron acá. También tenemos que se necesita cambiar algunos registros para dar el uso del ADC. Estos son dados por el datasheet y también los dejamos para que se utilice sin un pre-scaler y con una referencia de 5 bits. Tenemos un setup general que se va a ejecutar en el main. Bueno, directamente en el main que tenemos. Tenemos cuatro funciones, en las cuales, primero que todo, la función main va a deshabilitar las interrupciones generales, va a inicializar la UART y va a inicializar los registros que se dieron en el setup. Después de esto, va a inicializar las interrupciones ya que se van a usar en este momento. Y dentro de él, simplemente se va a repetir el bucle de imprimir, de la función imprimir. Vamos ahora con las funciones de imprimir. En la primera, ¿qué se va a hacer? Se va a guardar en la variable porcentaje, tras un cálculo, el brillo de la pantalla. Y esto se va a dar siempre que el brillo, que va a ser la variable que se va a leer por el ADC0, cambie y sea distinto al brillo que fue anteriormente con un intervalo de 25 milisegundos. Es decir, que cada 25 milisegundos se va a medir de nuevo el valor del brillo. Y si este es distinto, entra esta condicional. Y se guarda el nuevo porcentaje dentro de la variable. Después de esto, si entró a esto, si la variable anterior de brillo es distinta, tenemos que se va a realizar un imprimir 2, en el cual, ahí si se va a imprimir en pantalla por la web. De una vez voy a explicar lo que hace el imprimir 2. Aquí simplemente pasamos una cadena de caracteres, un string, por la variable dsprint. Una curiosidad de este código es que tenemos que pasar un string a un buffer de string. Es decir, a un string, pero dado por cadena de caracteres dentro de una lista. Entonces, esto no sé si se tenga que hacer en otros microcontroladores, pero en esta parte del código tocó para su buena ejecución. Tenemos un salto, que esto es una macro, que se definió para poder saltar líneas dentro de la guardia. Y empezamos a imprimir los datos. En este caso que se va a imprimir, se va a imprimir el porcentaje de brillo. Y aquí es muy importante, este imprimir 2 es una variable la cual cambia con la recepción de datos de la guardia, que es lo siguiente que vamos a ver. Aquí tenemos la última parte del código, que es la interrupción. Esta interrupción se realiza siempre que esta bandera se ponga en 1, esta bandera es la de recepción. Siempre que reciba un dato se va a interrumpir el microcontrolador. Entonces tenemos un registro, una variable igualada a un registro. Este registro es la salida de los datos recibidos por UART. Y entonces, bueno, la cadena caracteres mandada tiene un final. Este final se identifica con un carácter específico. En nuestro caso fue el numeral. Entonces tenemos que guardar lo que necesitamos en una variable que va a ser imprimir. O sea, todos los datos que vamos a tener se van a guardar en la variable imprimir siempre y cuando el dato sea distinto. Entonces, o sea, si es distinto del final del carácter, se va a incrementar el buffer. El buffer que va a ser como un auxiliar del string que vamos a recibir. Y lo vamos a igualar al dato recibido que va a ser el registro de salida de la web. Y si llega a ser igual, entonces lo que vamos a hacer es igualar el buffer, todo lo que tenía el buffer, o sea el registro auxiliar, a la variable imprimir2. Y se va a imprimir en pantalla el cambio. Y después de esto ya queda solo mostrar la implementación de esta parte del código. Vamos a proteus, donde tenemos cargado tanto los puntos hex que son importantes y algunas configuraciones para que esto funcione. Un dato importante es que se tiene que dejar este primer, el clock, el que divide por 8 el clock sin programar o si no puede afectar en las mediciones de acá en proteus. También le modificamos el oscilador a 8 megas y vamos a ver el funcionamiento. ¿Qué queremos ver? En este caso, el AVR va a controlar la terminal virtual y aquí se va a imprimir el brillo, el voltaje y el adres que va a ser el voltaje leído pero entero por el ADC del PIC. Estos dos, el voltaje y el adres, van a ser datos que le pase el PIC al AVR. Entonces, vamos a ver que cuando cambiemos el brillo se va a volver a imprimir datos. Es decir, el AVR mandó los datos por lugar al depurador y cambió solo cuando el brillo cambie. O sea, no se está actualizando por sí solo. Entonces, aquí vemos que el brillo cambió de 29.3% a 29.01% y así vamos a tener que siempre que el brillo cambie va a cambiar en este mismo. La interrupción por recepción también se da dado que podemos cambiar en el PIC el voltaje. Y se va a ver que aquí cambió de 3.5 voltios a 3.10 voltios. Pero el brillo se mantuvo constante. Es decir, que se está comunicando y se está teniendo en cuenta la interrupción. Bueno, para todo esto vamos a tener 3 partes de este video y todos los códigos van a estar en la descripción en un GitHub que vamos a dejar. Muchas gracias por todo. Hola, buen día. Mi nombre es Oscar David Pobladar. En este caso para nuestro segundo parcial tendríamos que hacer una medición a través de una DC utilizando un PIC, en este caso 18F25K50 en el que debemos medir un voltaje a través de un potenciómetro que debe ser mostrado en una LCD. En el caso de nuestro código para PIC hacemos uso del lenguaje C y en nuestro main lo primero que hacemos es incluir cada una de nuestras librerías y cada una de nuestras carpetas necesarias para realizar nuestro código. Iniciamos primero con una configuración para nuestro microcontrolador configurando nuestro reloj a 16MHz habilitando la medición de los ADCs definiendo también los voltajes de referencia, los canales y lo necesario para activar el ADC. Definimos nuestro pin de lectura como entrada y no hacemos ninguna otra configuración. En este caso requerimos de una librería para la LCD la cual se obtuvo en una práctica previa en la que utilizamos una librería que define cada uno de los pines en los que está conectado cada uno de los datos de información requeridos para trabajar la LCD. Asimismo, en esta librería tenemos cada una de las funciones que son necesarias para hacer uso de esta pantalla. como podemos ver, pues tenemos el LCD init, tenemos el LCD write, tenemos algunas otras funciones que son de tipo scroll, de set cursor y bueno, hay demás configuraciones que nos permiten imprimir información a través de esta pantalla. Asimismo, debemos hacer uso de una comunicación UART para tratar de comunicar la placa PIC con una VR y de este modo no tener información entre los dos microcontroladores. En este caso, para nuestra librería de la UART iniciamos con una licenciación rápida en la que definimos los pines en los que están conectados el RX y el TX definimos que es una comunicación de tipo UART que es una comunicación de 8 bits es de alta velocidad configuramos un valor de a los 9600 Vaudios y definimos que se encienda nuestro modo en UART y se prendan cada uno de los pines de transmisión y recepción como entradas y salidas respectivamente. Asimismo, tenemos una configuración un poco más volátil en la que yo solo ingreso o defino el valor de nuestro reloj a utilizar y a través de las ecuaciones que nos dan el menor error para calcular nuestro Vaud rate definimos la configuración correspondiente. De igual forma, establecemos nuestro valor en bits nuestros protocolos necesarios para la comunicación UART en la que definimos si hay paridad, no hay paridad cuál es el bit de parada, de cuántos bits, etc. Asimismo, es importante, digamos, que esta función que nos permite enviar información a través del canal de comunicación UART en la que a través de la lectura de una cadena de caracteres yo puedo hacer un write de la cadena hasta que ésta se vacíe. En el write, pues yo almaceno mi dato que es cada uno de los caracteres y lo envío hasta que el carácter sea nulo. Y de esta forma yo puedo enviar información a través de nuestro canal por carácter a carácter. Bueno, una vez definido cada una de las librerías utilizadas realizamos nuestro respectivo código en el que definimos una función que nos permite obtener el valor leído en el ADC en formato de bits entonces acá suministramos un canal de medición que va a ser correspondiente al ADC que estemos utilizando en el PIC Haremos cada una de las respectivas protocolos para leer mientras el proceso de lectura se esté ejecutando que él esté midiendo que esté almacenando sobre el registro del ADC y finalmente poder registrar y enviar, digamos que retornar en donde lo hemos utilizado el valor almacenado en nuestro ADC que finalmente nos va a indicar el voltaje que hemos medido. Asimismo, pues como tenemos un voltaje suministrado o medido en un registro en bits tenemos que hacer la respectiva configuración la respectiva conversión para obtener nuestro voltaje en voltios y así poder conocer cuál es el voltaje medido en este caso en el potenciómetro en un divisor de resistencia. Entonces, para el proceso de imprimir para imprimir nuestros textos pues tenemos una serie de arreglos de tipo char en la que vamos a definir algunas palabras clave algunas variables algunos en este caso para nuestra comunicación tenemos que utilizar un carácter especial que nos permita en la lectura del AVR reconocer que se ha determinado de enviar toda la cadena de caracteres y pues digamos que es lo necesario para poder comunicar toda la información a través del canal de UAR. Hacemos una lectura en el canal 10 en el pin ADC 10 realizamos nuestra conversión de nuestro valor en entero que en este caso es nuestra variable ADC y la volvemos a un tipo string de ese modo yo puedo imprimir el valor medido y suministrar cada una de las informaciones. La primera información que se suministra desde el PIC al AVR corresponde al AD RES que en realidad esto es el valor medido en bits de cada una de nuestras mediciones. Luego pues al llamar nuestro cuerpo de código de voltaje que hace nuestra conversión de bits a voltaje medido tenemos que pues nuevamente se hace la conversión a string para que pueda ser impreso en nuestra LCD se imprime el valor y del mismo modo todos estos datos son nuevamente enviados a través del canal UAR para ser conectados con el AVR. se hace un delay y se asegura que la comunicación no sea interrumpida no sea afectada por tiempos de espera o tiempos de demora o alguna dificultad en los tiempos de comunicación de datos. Finalmente pues en nuestra domain en nuestra parte de base hacemos nuestra inicialización en el setup en el que definimos pues cada una de las configuraciones ya explicadas y hacemos la configuración del UAR en la que definimos los baud rates que deseamos calcular los que deseamos establecer la comunicación que en este caso son 9600 baudis y hacemos nuestra LCD init en la que se hace el proceso especificado pues en el momento de hacer la práctica para la LCD en la que definimos el protocolo indicado por el fabricante en el que se hacen unos algoritmos que permiten la configuración de nuestra LCD respetando algunos tiempos y algunos digamos que protocolos de envío de información. Finalmente dejamos en nuestro UAR el proceso de imprimir que en realidad hace nuestro proceso de medición y de este modo establecemos la comunicación entre el ADC que medimos de pues el divisor hacemos la impresión en la LCD de los valores medidos y comunicamos a través del UAR para que el AVR pueda obtener toda la información necesaria para luego el procesarla y hacer digamos que el proceso al que está destinado. Y esto es todo para el caso del PIC. Ahora a continuación veremos el resultado obtenido en la implementación en físico en la que veremos en el laboratorio el comportamiento de nuestro parcial. como se observa como se observa en el video vemos como en la terminal de comunicación UAR del computador se imprime la información de la opacidad y el voltaje medido por el PIC. En este caso la opacidad está cerca del 90% de modo que en la pantalla no se alcanza a apreciar el mensaje dado que su brillo es muy bajo. Vemos también como al cambiar el brillo en la pantalla en la terminal UAR vemos el cambio de la información de este modo que actualiza la opacidad y la bajamos a un punto mínimo de modo que sea posible observar el mensaje sobre la LCD. al ver el resultado vemos como el mensaje ahora es claro se ve la información en el que se ve el ADDRESS correspondiente a la medida del PIC el ADDRESS corresponde a la medida en bits y pues en este caso para una medición de 885 bits corresponde a un voltaje de 4.33 voltios. Al modificar el potenciómetro vemos como la medición del voltaje varía y de este modo tanto el ADDRESS que corresponde a nuestro valor obtenido en bits como el voltaje correspondiente así realizamos la prueba hasta el mínimo de voltaje ya que se encontraba en un inicio en el máximo y vemos el cambio de la información así mismo en la terminal del computador en la que se ve como el PIC comunica con el AVR y el AVR es capaz de comunicar la información únicamente cuando se actualiza a la terminal del computador de este modo vemos como al variar el voltaje la información se actualiza y la comunicación se hace efectiva únicamente cuando hay un cambio de información de este modo vemos como el voltaje se estabiliza en 2.7 voltios correspondientes a una ADDRESS de 552 y esto se observa determinadamente en la pantalla en la que el voltaje permanece casi constante fluctuando entre 2.69 voltios y un ARRESS de 550 de este modo se verifica que la información únicamente se actualiza cuando la información cambia y se hace un uso adecuado de la terminal de comunicación en este caso de UA y esta es la implementación de nuestro segundo parcial apoyar la información es la pequeña de la públición entonces no Madeira veint ¡Gracias!